Al vencer este 10 de febrero el plazo para quienes solicitan credenciales por cambio de domicilio, reposición y de nuevo ingreso al padrón a jóvenes que cumplen 18 años, los dos módulos del Instituto Nacional Electoral en Playa del Carmen lucen saturados. En el módulo de la avenida 105 con calle 28 de la Colonia Ejidal, la fila rebasa tres cuadras a la redonda, al ser más de 500 los ciudadanos que por distintas razones dejaron este trámite para el último día. De hecho, algunos se informaron desde la madrugada gente con cubrebocas, pero otros tantos sin cubrebocas, comiendo, tapándose del sol y con sillas para sentarse a ratos sin la existencia de la sana distancia. Es así como cientos de ciudadanos amanecieron frente al módulo del INE para lograr obtener su nueva identificación oficial y usarla como requisito para obtener un nuevo empleo, para votar en las próximas elecciones o por exigencia en diversos trámites. En el módulo se informó que se darán pases para la gente que no alcance a hacer su trámite el día de hoy, a quienes se les programará una cita en los próximos cinco días. Solo quienes vayan a reimprimir su credencial sin cambiarle ni un dato, es decir, que la hayan extraviado, tendrán hasta el 21 de mayo para hacer la reposición. Con imágenes de Pepe Mata para Notivision, Polet Fernández. Gracias por ver el video.